Cue nadie siempre tiene el hijo de mi puta Uhhh, esto me suena a otra canción, eh Este chabón, últimamente me enganché mucho Buenísimo, al menos Qué hijo de puta, qué bueno que es pequeño Qué bueno que es el hijo de puta Estoy loco y está loca, pero no le importa Me dice que me atora, tu amor me sale el corazón Qué hijo de mi puta Estoy loco y está loca, estoy loco y está loca Bueno, me pide lo mismo una y otra vez, pero bueno, es parte de ese tipo No le importa, me dice que me atora, tu amor me sale el corazón Estoy loco y está loca Yeah, yeah, yeah Supongo que él es el que hace el estribillo y es el estribillo Porque ya vamos con el piecho azul Que, que, tú tan fina, yo tan flama Tu miel, vira, yo montana Mami, vente, quiero verte Ese estilo es muy de rap, eh El hecho de Tara, 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 tara Tara, 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 tara Eso es muy del rap, ¿no? Tú sabes que tengo la clave para que No puedas olvidar, ya no te va a importar Lo que te pasó ayer Uy, amigo Tú sabes que tengo la clave para que No puedas olvidar, ya no te va a importar Lo que te pasó ayer Solamente llama, porque te puede dar lo que no te dio él Hey, hijo de puta Che, turro, van acá, van acá, van acá Ahora, ahora reacciona a lo que me está mandando ¿Van acá o no? ¿Van acá o no? ¿Van acá o no? Cambió otra vez Estaba con uno, cambió otro y cambió otro Cambió ya tres veces el estilo también Tres veces cambió este men Alto flow, mal, boludo Tres veces cambió este men No sé quién es, no sé cuál de estos es No lo conozco Pero cambió tres veces, boludo Exactamente, lo que estaba diciendo yo Pequeña tiene la parte del estribillo Es como en la canción Cuavo No, sino un clásico ejemplo Tomando el club Por ejemplo, el estribillo lo tiene Neo Y el resto van haciendo sus partes Pero el estribillo lo tiene Neo En este caso lo mismo, cada uno hace su parte Y el estribillo lo tiene pequeño Normalmente el estribillo suele ser Lo que más destaca de la canción Por eso siempre ponen al Al principal siempre lo suelen poner en el estribillo Pasan todas las canciones A ver, ¿qué viene ahora? ¿Quién viene? ¿Quién viene? La lora de este tour está mandando Pero de todo Uy, este ya no me gusta tanto Pero bueno, le da un estilo diferente A la canción Otra vez lo mismo de Taca, 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 taca Otra vez lo mismo Lo mismo que hizo este Es como pregunta y respuesta Es como Tará, 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 tará Es como pregunta y respuesta Y ahí cambió Cada uno tiene un switch Ah, no me la esperaba de pequeño Creí que iba a ser solo estribillo A ver cómo le mandó el modulador acá Mirá, mirá, mirá Bueno, escuchá, mejor dicho En vez de mirá Y si soy como Tony contigo Un maleante atrevido Nos matamos si tuvo que ser Siempre mueve luz hasta conmigo Por tu culo en un lío Solo pago lo que te equivaleo Hijo de puta ¿Qué es el chabón? A ver, mirá el truco, a ver Lo que te equivaleo Me llama, me saque, me ataque Que si te estás perdido Creí que iba a ir de vuelta A la estribillo, pero no Sigo pensando lo mismo De que pequeño no necesita El modulador, pero para nada Pequeño no lo necesita Pero bueno, le da Le da el toque Total es trap El trap está lleno de modulador Y no es que sea malo Es parte del género Sigo pensando que este no necesita El modulador Ahí está de vuelta El mismo estilo de Lo mismo Taca, 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 taca Taca, 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 taca ¿Viste? Es, 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 es Taca, 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 taca Es siempre así, boludo Todos, todos Hicieron lo mismo Estoy loco y estás loca Y ahí volvió el truco Hasta en el estribillo es pregunta y respuesta No me había fijado hasta ahora, boludo Hasta en el estribillo es pregunta y respuesta Me dice que me atora Tu amor me sana el corazón Pregunta y respuesta Todo el rato Estoy loco y estás loca Yeah, yeah, yeah Qué buen tema Qué buen tema Uh, amigo Amigo Lo que mandaste Concha de su madre